... Bueno, luego prometidos deuda les habíamos dicho que conoceríamos los entresijos de parte de la indumentaria fallera y a chicas cuando digo los entresijos nunca mejor dicho porque esto no se ve, esto que tengo al lado está bajo, bajo. Es una pena que no se vea porque yo me lo pondría, hombre... ¿Tú te lo pondrías para salir de marcha incluso? Marina lo ha visto y dice, pero bueno, esto parece de princesa. ¿Y yo qué quiero ser? Bueno, pues esto tan bonito tiene una inventora y una persona que se encarga de hacerlo, que se llama María Victoria Tejeroa, a quien vamos a saludar ahora y vamos a recibir. María Victoria, por favor, pasa, buenas tardes, ¿cómo estamos? José, José, Pepe, soy Pepe, José, como quieras. María Victoria, buenas tardes, bienvenida, bienvenida a nuestro programa. No, no, está muy bien, está muy bien, siéntate, siéntate. ¿Qué mejor que aquí al lado entre José y María Victoria el alzador? La criatura de María Victoria. Oye, para empezar, porque las personas que no te conozcan, pues dirán, no me oyes, yo me acerco. No. Las personas que no te conozcan dirán, esta mujer, ¿cuánto tiempo llevará dedicada a la indumentaria para llegar a la conclusión de inventarse un alzador? Pues a la indumentaria, unos 20 años, pero que empecé a hacer traje de valenciana y me interesé por la indumentaria en el momento que llegué aquí, que ayer hizo 40 años. O sea, que no eres valenciana. Yo soy de Málaga. ¿De dónde eres? De la Cala del Moral. Vaya. ¿Lo conoces? No, 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 no. Es curioso que alguien que no ha nacido en Valencia se dedique a la indumentaria valenciana. Oye, María, yo te quería hacer una pregunta. Vuestra especialidad son, me escuchas bien, vuestra especialidad son los alzadores, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que son tan especiales estos ahuecadores? ¿Son fundamentales en la indumentaria de una valenciana? Primero quiero aclarar que nuestra especialidad es la indumentaria. El alzador ha venido a raíz de estar metido en la indumentaria, de ver que nadie inventaba nada mejor. El alzador es especial porque no hay otro mejor en el mercado. Así de claro. No hay. ¿Realmente el alzador lo que hace es darle mucho más vuelo a la falda del traje de valenciana? Mucho más vuelo no. El vuelo más bonito y más estable. Más cómodo. La verdad es que tiene todas las cualidades. Porque cada uno lo viene buscando por una cosa. Pero cuando lo ha probado viene diciendo es que es todo. Es que es el único que aguanta toda la falla a una fallera mayor. El único que aguanta la corte. Por ejemplo, el único que sobrevive... Oye, no soy la única que lo dice, que antes me reñían porque decía yo que era de la corte. No, era de la corte. Una mujer vestida de valenciana que lleva el vuelo perfecto, lleva el alzador seguro. María Victoria, ¿cuál es la diferencia entre el vuelo que hace el alzador tuyo con cualquier otro del mercado? Bueno, el vuelo del alzador es más estable. Es el único vuelo que te sientas, te levantas, te subes a un coche, te bajas y vuelve a estar redondito otra vez todo sin que nadie tenga que venir a arreglarte la falda. Es la diferencia. Oye, ¿y cuándo surgió la idea de crear este alzador? Bueno, pues ya te digo que estoy metida, bueno, interesada en la indumentaria desde que puse los pies aquí. Y metida en este mundo, pues 20 años, como he dicho antes, cosiendo, metida en la indumentaria. Y... Y...